durante las últimas semanas han llegado reportes de personas que reciben vídeos llamadas a través de la plataforma de whatsapp de números con códigos de otros países esto con el objetivo de poder extorsionarlos y en qué consiste esta extorsión los ciberdelincuentes al momento en que la víctima atiende la videollamada hacen una captura de pantalla en donde aparece el rostro de la víctima ya que del otro lado de la cámara se puede lograr observar la figura de una persona femenina aparentemente menor de edad una vez que el delincuente logra la captura de esta imagen comienza a extorsionar a la víctima amenazándolo con publicar esta imagen ya sea a través de las redes sociales o denunciándolo ante el ministerio público las autoridades y la policía nacional te recomienda no atender este tipo de videollamadas e inmediatamente cerrarla y bloquear este número y si cuentas con alguna aplicación de identificación de llamadas reportar este número como spam estafa o algún otro tipo de categoría de delito para poder bloquearlo internacionalmente y advertir a las personas que puedan ser víctimas de esta modalidad el reventón de la mañana los influenciadores de la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!